Sabes amor, después de tanto tiempo de no verte aquí No sabes cuánta falta me hace tu calor Y no puedo vivir si tú no estás aquí Sabes amor, después de tanto tiempo de no verte aquí No sabes cuánta falta me hace tu calor Y no puedo vivir si tú no estás aquí Sabes amor, me dan ganas de ir a buscarte donde estés Y recorre en el mundo buscando tu amor Me estoy desesperando yo por tu querer Sabes amor, todo mi sentimiento eres tú No puedo dejarte de amar Ni podría olvidarme de ti Sabes amor, me haces falta y quisiera que tú Un día te acuerdes de mí Volvieras a darme tu amor Música Sabes amor, todo mi sentimiento eres tú No puedo dejarte de amar Y podría olvidarme de ti Sabes amor, me haces falta y quisiera que tú Un día te acuerdes de mí Volvieras a darme tu amor Volvieras a darme tu amor Gracias por ver el video